¡Hey que onda amigos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo tutorial Esta vez traemos la canción de Mau Enrique con Karim León, Llorar y Llorar Bien amigos, vamos con el tutorial Afinación estándar para la guitarra Y la canción se encuentra en tonalidad de Mi bemol O Re sostenido Bien amigos, vamos a hacer el primer verso El ritmo de la canción va a ser Vamos a tocar el bajo del acorde dos veces Por ejemplo en el Mi bemol tocamos dos veces el bajo Un rasgado hacia abajo cortado, cortamos el sonido Por ejemplo la canción también lleva el acorde de Si bemol Igualmente Y la canción también lleva el acorde de Fa Así es el ritmo de la canción amigos Vamos a hacer el primer verso y ahorita explicamos por allí una figurita que aparece al final Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Bien amigos, este es el primer verso Como notaron el ritmo es muy sencillo como lo explicamos Solamente Como detalle que aparece el acorde de Sol menor Lo tocamos igual dos veces el bajo Y para finalizar el bajo Y para finalizar el verso amigos cuando venimos del acorde de Fa Que nos regresamos al acorde de Si Tocamos dos veces el bajo y hacemos la figurita esta Tocamos Re, Sol, Re, Fa, Do, Mi bemol Y caemos a tocar esta octava Sexta cuerda, sexto traste Cuarta cuerda, octavo traste Que sería el acorde de Si bemol Nada más que tocamos estas dos cuerdas Estas dos cuerdas, sexta y cuarta Y para iniciar el siguiente verso amigos Quitamos el acorde y hacemos la posición Así Iniciando de esta forma Vamos a tocar la figura Si bemol Re Sol Si bemol Do Re Y vamos a caer al acorde para el siguiente verso Bien amigos, vamos a hacer el siguiente verso Que lleva la misma secuencia de acordes Solamente por ahí se ejecute diferente Iniciando el verso Y lleva unas figuritas distintas Vamos a hacerlo Sé que con el paso del tiempo Tú me vas a olvidar poquito a poco Y yo me preparo pa' un reencuentro Que sé que nunca va a pasar Estoy mintiendo Bien amigos, este es el segundo verso Muy sencillo Tocamos dos veces O sea, venimos con la figurita Del verso anterior Tocamos dos veces Como si fuéramos a tocar el acorde de mi bemol completo Pero el radio no lo hacemos O sea, solamente tocamos dos veces el bajo Podemos incluso hacer el ritmo así con notas muertas Si quieren Y en el acorde Para el cambio del acorde de si bemol Tocamos una vez nada más el bajo Del si bemol Y hacemos la figura Y hacemos la figura Fa, perdón Fa Sol Fa Mi bemol Re Do Si bemol Esta figurita es rápido ¿No? Hasta ahí podemos marcarla como una figura Y luego repetimos La figura La figura pero más corta O sea, nos regresamos al re Do Si bemol Do Si bemol Mi bemol Re O sea, la primera figura Y luego Y caemos al acorde de mi bemol Para hacer la siguiente línea ¿No? Eso es muy sencillo amigos Aquí ya Regresamos con el ritmo Y cuando vamos a hacer el acorde de si bemol amigos Hacemos dos veces el bajo Y hacemos la figura Sol Fa Mi bemol Luego hacemos cromática del do Re bemol Re Y cuando llegamos al re Lo acompañamos con la nota de fa Que sería el acorde de fa No sé, vení Sería la figura Podemos alternar medio índice Para que suene más fuerte ¿No? Bien amigos El siguiente verso Es completamente igual Como lo mencionamos No hay ninguna variación Solamente que el acorde de fa No lo vamos a tocar aquí Si no lo vamos a tocar acá En la primera vuelta Nada más ¿No? Vamos a hacerlo Sería así Ay que triste lo mío Que la felicidad no la compra el dinero Dime que hago Dios mío Que de este juro que yo no me recupero Bien amigos Ese es el verso No hay nada que explicar Solamente para finalizar El acorde de fa Lo marcamos Vamos a hacer el siguiente verso Que se repite El primer verso Solamente que aparece por allí Un acorde de paso Aunque quiera dejar de quererte No voy a poder Aunque con las dos manos Te agarre Te voy a perder Si te despides Dímelo en el baño Pa' que el lejo dure más Pa' que todas tus amigas Y mis panas No me vean llorar Bien amigos Ese es el verso Solamente como detalle Amigos Cuando hacemos el acorde Si-mol Que vamos a caer Al acorde de sol menor Marcamos el acorde Si-mol Hacemos este acorde Nuevo Que es el acorde Fa Con Con el bajo De la Y Y caemos el acorde Sol menor Lo podemos hacer aquí Incluso Está más cortito aquí Guacano Que es como suena La canción Con un sol menor Más agudo Y repetimos La misma figura De la primera sección Solamente que tocamos La figurita del bajo Amigos Para entrar al siguiente verso Si-bemol Do Re Y caemos al Mi-bemol El siguiente verso Amigos Hacemos los acordes Son los mismos acordes Pero los vamos a hacer Con séptima ¿No? Vamos a hacer El mi-bemol En lugar de hacerlo así Vamos a hacerlo así El si-bemol Lo vamos a hacer igual Y el fa Lo vamos a hacer con séptima Lo vamos a hacer así Y vamos a estar Haciendo Cuando lo apagamos Cortar el sonido Con un guisado Hacia atrás ¿No? Vamos a hacer ese siguiente verso Y ayer te pusiste a llorar Cuando me dijiste Que ya no nos besábamos Ya sé cuánto tiempo Nos salimos a una cita De los dos solitos Sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta Que miraras el menú Porque yo sabía Lo que querías comer Antes que tú Y ayer me pusiste a llorar Cuando me dijiste Que ya no nos amábamos Bien amigos Ese es el verso El ritmo es que es lo más explosivo ¿No? Como ya mencionábamos Hacemos una figurita Para caer al si-bemol Pero con séptima Cortamos el sonido Haciendo el glisado ¿No? Hacia abajo descendente Esto es igual Y el fa igual Aquí amigos En el acorde de fa Para regresar al acorde De mi-bemol Con séptima Vamos a Hacer cromático ¿No? O sea Fa Mi séptimo Mi-bemol En las dos ocasiones Que llegamos de nuevo A cuenta el fa Y vamos a repetir Una línea Que es la que va a determinar Como el fin de esa sección Hacemos el acorde igual ¿No? Los acordes así cromáticos Para llegar Al acorde de mi-bemol Con séptima Y para finalizar Esa sección amigos Nos regresamos al acorde De mi-bemol Y el fa con séptimo Lo tocamos Y lo glisamos Una vez nada más ¿No? Y lo glisamos Para cortar el sonido Bien amigos Vamos a hacer el último verso Ya para terminar Y ahorita explicamos El último detalle De este último verso Aunque quiera dejar de quererte No voy a poder Aunque con las dos manos Te agarre Te voy a perder Si te despides Diciendo un te amo Dímelo en el baño Pa' que el hijo dure más Pa' que todas tus amigas Si mis compas No me dejan llorar Bien amigos Este es el último verso Muy sencillo Igual como las tres veces Que lo hemos tocado Solamente que aquí amigos Ya no tocamos El acorde de fa Con bajo de la Este Para irnos al sol menor Si no Lo tocamos igual amigos Y para finalizar Que llegamos al acorde de fa Y nos regresamos Al acorde de si bemol Tocamos un compás Del acorde de si bemol Y el que sigue amigos Tocamos dos veces el bajo Y repetimos la figura Esa del intro Y que tocamos En la mitad de la canción La figura la hacíamos así amigos ¿No? Pero ahora vamos a marcar El acorde Veníamos así Ahora vamos a hacer Para que de la sensación De que estamos terminando Bien amigos En Facebook voy a dejar la letra Con los acordes señalados Y esas figuritas que hicimos Para quien le pueda interesar Allá va a estar disponible Bien amigos Este fue el tutorial de la canción Llorar y llorar De Maui Enrique Con Karim León Es una canción muy sencilla Con solamente tres acordes Y un acorde por ahí Más de paso ¿No? El ritmo es muy sencillo amigos Solamente hay que practicar Esas figuritas que agregamos Allá al finalizar algunos versos O en el intermedio de los versos Practicarlo lento Como siempre les comento Para que nos salga mejor Y nos vemos en el siguiente tutorial Cambio y fuera